Hey, hola Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ASMR Hoy te voy a hacer cosquillas cosquillas en tu espalda en tu espalda 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 pero antes déjame recordarte que puedes suscribirte a este canal si te gustan mis vídeos y además en la descripción voy a dejarte todos mis links de todas mis redes que no son pocas Cierra tus ojitos si tú quieres y disfruta de este vídeo super relajante antes de empezar con las cosquillas en la espalda con estas preciosas uñas que me he hecho hoy especialmente para ti voy a ponerte primero un poquito de crema crema hidratante para hidratar tu piel que sé que te encanta voy a quitarme esto para no mancharme y vamos a tenerte cremita 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 así un poquito un poquito un poquito lo esbarcimos bien por toda la espalda toda 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 tu espalda la espalda le ponemos un poquito más un poquito más un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito le ponemos tu es tu es tu es tu es poco con sin dejarnos ningún tratito y con esto ya es suficiente vamos a empezar con estas cosquillas con mis uñas uñitas, uñitas, uñitas uñitas, uñitas uñitas, uñitas y vamos a empezar con esa preciosa espalda vamos a empezar con algo muy lento y suave muy lento y suave y suave y suave relajante sobre todo relajante masajito con uñas con uñas ahora voy a seguir con este tepillito de aquí para pasártelo por la espalda y hacerte unas cosquillas mucho mas profundas voy allá cosquillas con un tepillo por toda la espalda toda, 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 toda toda, toda, toda la espalda muy, muy suave 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 cosquillas suaves suaves suave por toda tu espalda cosquillas 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 de dormir seguimos con más cosquillas con uñas una especie de Respira profundamente para relajarte mucho más A ver si, como unas cosquillitas en tu boca a la espalda muy suaves ya para ir terminando voy a exfoliarte la piel con esta esponja exfoliadora raspa un poquito pero verás que vale la pena porque te deja la piel increíble además de dar un buen masaje vamos a empezar a la espalda por toda tu espalda que como las cosquillas cosquillas cosquill cuanto cosquillas cosquillas con suquillas para acabar todas estas cosquillas en tu espalda voy a volver a ponerte crema para hidratar la piel después de esa exfoliación cremita, cremita cremita aquí dormes tú y vamos allá cremita para tu espalda vamos a hidratarla bien no 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 las cosquillas las cosquillas las cosquillas